Primero voy a contestar la alusión, así que pido que no se me impute a mis 30 minutos, porque yo pensaba cumplir los 20, pero como los acuerdos se incumplieron, primero va la alusión. Y la alusión, señora Presidente, es el rechazo más absoluto y total a decir que el Presidente de la República dice falsedades. Entonces, eso la bancada de gobierno, quien habla, y la coalición lo rechaza enfáticamente, porque es sumamente grave que el primer magistrado electo democráticamente por la ciudadanía sea tildado de que dice falsedades. Es gravísimo. Y lo acusaron de decir falsedades porque dijo que no se sabía quién era el Frente Amplio. ¡Ja, ja! A mi juego me llamaron. ¡A mi juego me llamaron! Lilian Quechichán, Senado, arroba Lilian Quechichán. Esto es un tuit. De acuerdo con la ministra Arbeneche, dos puntos, comillas, lo relevante son los resultados y no el gasto, cierro comillas. Hablemos de resultados, dos puntos, 100 días en el top 10 de contagios y muertes, 48 días en el top 3 de muertes, peor país del mundo en mayo en fallecimientos, la gestión ha sido desastrosa. Entonces, yo, que soy bastante más ingenua de lo que la gente piensa, creí que el tono con el que el senador Vergara había hecho su intervención, que creo que además lidera y la integra también la senadora propinante Fuerza Renovadora, uno de los 30 y pico grupos que forman el Frente que dicen que es un partido, ¿quién es el Frente Amplio? ¿Quién es la senadora Quechichán? La que terminó de hablar con un tonito de damisela de vida efímera, o este tuit, o este tuit que acabo de leer que es de julio. Así que el presidente de la República, y doy fe, dijo una verdad, no se sabe quién es el Frente Amplio. Si el senador Olesker, que representa lo más graneado del marxismo-leninismo muerto en el mundo, o las vocecitas estas que nosotros no le dijimos nada, y esto es un tuit de julio. Entonces, el presidente de la República no dice falsedades, no se sabe quién es el Frente Amplio. Esa es la alusión. ¿Está claro? No se sabe quién es el Frente Amplio. No se sabe quién es el Frente Amplio. No se sabe quién es el Frente Amplio. No se sabe quién es el Frente Amplio.